Hola a todos, en esta ocasión les venimos a mostrar lo que es una fuente regulable realizada por miembros del equipo Innotec, mi persona soy Rafael Rosales, líder del área de electrónica para el año 2017, me acompaña mi compañero Moisés, fuimos asesorados por el encargado de electrónica de la sede de Zulután de la Universidad de Gerardo Barrios, Gabriel Hernández. La necesidad del porqué de la fuente, varios de nuestros prototipos como pueden ver aquí unos trabajan con baterías y para ahorrar gastos ya sea tanto para nosotros o para las personas que la pueden ocupar, se ha llevado la realización de esta fuente. En esta fuente se pueden observar aquí los dos portajes, uno es de 5 y otro es de 9, dependiendo de que corriente necesite el prototipo o la corriente que necesitemos utilizar en los prototipos o proyectos. Como pueden observar aquí, la fuente está conectada de una forma directa a la corriente de 110 o 220, dependiendo la que esté en su universidad, en su casa, eso no hay importancia porque ella trabaja con las dos corrientes. Como pueden observar aquí, aquí tenemos la salida de 9 voltios, que es este cable que está aislado, por eso no se ven las dos puntas, pero si pueden observar aquí, aquí sí se ven las puntas. Positivo y negativo y el otro negativo es de la otra corriente, pero en este caso no importa tanto los negativos porque viene siendo uno solo, la diferencia está entre los voltajes del cable amarillo de 9 y el cable rojo de 5. Está conectado el prototipo y este prototipo trabaja originalmente con tres baterías de 9 voltios, que es lo que nosotros hacemos con esta fuente. Nos ahorramos un gasto de dinero, hasta cierto punto protegemos más el ambiente porque no estamos generando desperdicio electrónico cuando las baterías pierden su vida útil y trabaja de una manera más eficiente porque mantiene su voltaje. Como mi compañero le explicaba a él, el día de ayer estuve participando en el centro que ayuda a los niños con autismo. El robot estuvo alrededor de cuatro horas trabajando perfectamente, no mostró ninguna caída de tensión. Como el compañero le explicaba, reparte 19.5 voltios, entonces ayer el robot o el prototipo estuvo trabajando de 8 a 12 sin un problema de vida que como ella está conectada directamente a 110 o 220 como el compañero le explicaba, entonces no tenemos ningún problema de que se caiga o baje el voltaje, entonces en este caso ahí podemos ver un poco la utilidad de una fuente creada con el fin de ahorrar tiempo y dinero. ¡Gracias!